Hola, este es un video de Paula Campaña. En la caja ya aparece un teléfono, no sé si sea de la empresa, cuando se los voy a dar dice 55 65 83 54 25. La verdad es que yo no había visto que, si miren ya este, aquí está el teléfono, ahí está, ahí está la página también www.paulacosmetics.com.mx y el teléfono 55 65 83 54 25 para las que quieran vender. Siempre te lo mandan con papel de este. Pedí labiales de estos, los que tenía los vendí y... Pedí uno porque yo usé este, pero quiero probar con otro tono, no sé cualquiera de estos, no sé con cuál me quede, voy a prensarlo y después decidiré. Igual pedí este para probarlo. En esta ocasión es muy poquito lo que pedí. Ya que siempre que se vienen las vacaciones como que baja mucho la venta, entonces este... No tengo muchos pedidos, no tengo muchas ventas, así que siempre bajan... Bajan, es normal, digamos para mí, que bajen mis ventas, así que igual mis pedidos van a bajar considerablemente. Van a notar que les muestro menos productos o incluso van a notar que no les voy a subir videos de mis pedidos. Este es un gel para pestañas, este lo tenía pero lo vendí, así que por eso igual lo pedí. Este que es... Este también es un labial. Se supone que lo pedí para mí, miren. Ay, siempre... Ahora estoy con el rosa. Pedí estos en rosa, así que yo creo que me voy a quedar con este moradito. Ay, este, 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 este de aquí. Este como moradito. Para probarlo. Y pedí dos maquillajes, unos para probarlo y otros para venta, yo creo que me voy a quedar con este. Y el castaño va a ser para... Bueno, es que es claro y castaño. Sí, este para mí y este para venta. Y esto es todo. Son muy poquitos productos, pero... Así fue en esta ocasión. Gracias por ver el video. Bye. Chau. Chau.